Bienvenidos mis queridísimos amigos calvos, calvas, gente de poco pelo, de pelo pobre, de pelo escaso, de pelo casi inexistente ¿Qué tal estáis amigos míos? Bienvenidos un día más No me ha dado ni tiempo a saludar, eh ¡Vámonos! Oye, ahora veo todo más bonito, me he limpiado las gafas, eh ¿Lo veis, tío? El coche se ve mejor, eh, se ve en plan... Antes de continuar, me acaba de pasar una cosa muy loca, ¿por dónde empiezo? Por el principio A ver, el principio es que el último día, cuando tú te fuiste a dormir en aquel banco, Pablo me llevó a mi casa Y me dijo que el que le vende las armas es Pope, el colombiano, el que me pegó dos tiros a las piernas O sea, o sea, Pope es el proveedor de Pablito No le conté qué pasó, eh, yo no le conté que me pegó dos tiros ni nada, solo le dije que bailamos juntos Que quería volver a verlo Nuestra vida es como una telenovela, ¿no? Sí, sí, yo me quedé loco Esto es como pasión de gavilanes, nuestra puta vida de mierda Ahora cuando hablemos con Pablo verás, pero... Entonces ahora la prioridad quizás es que Pablito nos lleve hasta Pope Porque Pablito, bueno, es que Pablito realmente puede ser una vía para llegar hasta Pope, que es el malo Es que Pablito es bueno A mí, después del otro día, me cae bien A mí, es que Pablito me cae bien Vamos a llamarlo, llámalo Me ha enviado un mensaje al móvil, Pablito Y me ha dicho No llegan cargamentos a la ciudad Y segundo, te dije que el pago, primero, no me andes con chingadas Si quieres, quedamos, me dan la plata y mañana lo tienen Vamos a quedar con él y que nos lo diga la cara Y otra cosa más Me acabo de encontrar una nota en el suelo al sacar el coche Que pone Se venden armarios nuevos y usados Todo tipo de madera A los mejores precios Contacto Pope Y un número de teléfono ¿Pero qué está pasando hoy? ¿Has venido con muchas noticias, Horacio? Sí, es que no sé qué ha pasado Ha sido muy loco Como decía el superintendente Joder, se me está poniendo tiesa Vamos a ir por parte Venga, llama a Pablito Llama a Pablito Y que me dé ubicación, ¿vale? Llámalo Venga A ver, Pablito ¿Pero cómo se llamaba, tío? Hostia, hasta los huevos De este móvil de mierda No puedo, de verdad, ¿eh? Con este móvil A ver, teléfono Contactos Pablito Ahora, coño ¿Pablito? Muy flojito ¿Cómo que flojito, cabrón? No tienes mucha cobertura ¿Me oyes? ¡Pablito! ¡Pablito! ¿Me estás chingando, Pablito? Eh, tiene mala cobertura, ¿eh? No lo coge Tiene un móvil muy antiguo, Pablito, ¿eh? Espera, le llamo otra vez, ¿vale? ¡Pablito! ¿Pero qué hace? Me ha colgado Es que a lo mejor como no te tiene guardado A lo mejor no se fía de ti Ah... Bueno, pero digo yo que me conoce la voz, ¿no? Le voy a mandar un SMS Porque este tío De verdad Se le dará muy bien vender armas Pero utilizar el móvil Llámame Wea Chingón La Reputa madre O sea, voy a poner modo diablo Lo sabes Pero es que no, no Está inlocalizable este hombre Vamos a dar una vuelta por la ciudad de mientras Ya se pondrá en contacto Igual está teniendo problemas con las gafas o algo, ¿eh? A ver, aparca por aquí Pero aparca Aparca en un sitio O sea, vamos a llamar la atención Aparca, pero golpeando coches Cuidado, cuidado Cuidado Cuidado, cuidado Cuidado A ver, tira, tira para atrás ¿Cómo que cuidao? ¿Cómo que cuidao? ¿Cómo que cuidao? Agüen ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Hostia! Perdona, ¿me pueden indicar para aparcar? A ver, aquí ¿Qué voy a ir a indicar? Aquí, aquí A ver Vale, ahora Gira el volante Gira el volante Todo a la derecha Eso es ¡No, no, no, no! ¡Uff! Acaba de saltar ¿El coche? Bueno, ha saltado por encima Vale, ha tenido buenos reflejos Poco a poco, así Vale Un poquillo ahí, ahí ¡Cuidado, cuidado! ¡Cabrón, eh! El coche, el coche, ¿eh? Tú tienes licencia Que me equivocaba Estás chocando con todo, ¿eh? Mira, me relajas, ¿eh? A ver, a ver, a ver ¿Así? Déjame decirte una cosa, ¿eh? ¿O tienes la vista mal O estás chocando con todo, ¿eh? Eh... Yo creo que es cosa de las gafas, ¿eh? Yo no veo que se choque con nada ¿No ves ningún coche al frente ni atrás? No Yo veo como todo esto No veo coches Veo uno allí al fondo Que es como una moto rara Pero aquí no veo coches Vale, vale Entonces déjeme guardar mío Que seguro no sé Debe ser cosa de las gafas Digo yo ¿Qué coño haces? Está intentando aparcar, mi amigo ¿Por qué? Pero aparcar, ¿dónde? ¿Dónde? Escúchame, ¿qué es esto, tío? O sea, aquí ni siquiera está en la raya ¿Qué coño intentas? Pero que no soy yo el que conduce ¿Quién conduce? Yo, yo ¿El calvo? ¿Qué quieres hacer? ¿Aparcar? ¡Aparca, coño! Tira para atrás Indícame, a ver, vale A ver, tira para atrás Vale, vale Lento, suave, suave Vale, suave Sigue, sigue para atrás Sigue para atrás Vale, vale Ya está, ya está Vale, vale Ahora para adelante, ¿no? Depende ¿Quién aparcar más para adelante? Ahora para adelante Vale, a ver Para adelante, dale Tira, tira para adelante Más Vale, ahí Gustavo ¿Está viendo eso? Oye, ¿nos está golpeando ese? Eh ¿Qué coño o qué? Eh, que nos ha dejado Estamos atrapados ahora aquí Hostia Tira para adelante Hostia, te he llevado a ver Ahí Bien aparcado ¿Bajamos? Eh, eh, eh Eh, eh, eh ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Payaso! Escúchame Aprenda a conducir Asqueroso No veas todo el día aquí Para aparcar Pero espérate Que ahora se mete un todoterreno Uy ¿Cómo salimos de aquí? ¡Hostia! Eh, eh ¿Pero qué es esto? Eh, eh Al final bajo y se lo explico, eh ¿Pero qué hace? ¿Me das permiso para salir de aquí, Gustavo? Sí, adelante ¡Que te aparta! ¡Que cojones! ¿Qué era eso, tío? No sabes aparcar, eh ¿Aparcas tú? Mira Vale, me bajo Aparca tú Venga, vale Ya no conduzo mal Baja Te voy a enseñar yo a aparcar A ver Venga, aparca Vuelve y aparca Te voy a enseñar yo A aparcar Vale, aparca A ver ¡Hostia! ¡Te has llevado un tío! ¡Aparta, hombre! ¡Aparta! ¿No ves que estoy aparcando? ¡Aparta! ¡Que te voy a dar! Subnormal ¡Que te voy a dar! ¡Aparta de ahí, hombre! Aparcado, Horacio Mira Y en la línea, eh Observa la línea Observa la línea, eh Mira Vamos a salir de aquí Porque hay mucho tránsito Vamos a dar una vuelta A ver qué encontramos Por los alrededores Mira la gente Como deja los coches, tío Es que esto es demasiado Mira, mira, mira los coches Mira De cualquier manera Vamos Vamos a Márcame el mecánico A ver Ahí está, ahí está el mecánico Que nos lo arregle ¿Sois los que habéis andado Pa'lante y pa' atrás Ahí delante del garaje central? Que parecía que los detectores Habían vuelto locos Y no detectaban nada Es que hemos tenido un problema Con las gafas Y no veíamos los coches Y claro La gente nos decía Que hay un coche Y nosotros no lo veíamos Pero que me llaman por teléfono ¡Hombre! ¡Segismundos! ¿Qué pasa, hermano? ¿Qué? ¿Cómo estás? Hace mucho tiempo, eh Que... Hostia, hacía mucho tiempo Que no escuchaba tu dulce voz ¿A que sí? Resistiré Unidos frente a todos Unidos frente a todos Na, 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 na ¿Qué? ¿Cómo se presenta el día de hoy? ¿Segis? Eh, no sé, la verdad La verdad es que... No sé si te lo dobleíste Mi mensaje Puede... Puede ser que no Pero dímelo, dímelo Me dijo un amigo mío chino Que nos buscaba Una banda a ti y a mí solo Ah, una banda a ti y a mí Pa' matarnos ¿Pero por qué? ¿Qué hemos hecho tú y yo? ¿Y a Horacio no? Pero si no hemos hecho nada Aparte de desprender un sex appeal Increíble Es que la gente La gente Vamos por donde... Pasamos por donde pasemos Se nos quedan mirando las pibitas Y la gente nos coge envidias Ya, eso lo ve la gente Y luego las envidias Eh... Joden No, pero ¿sabes por qué? Creo que es ¿Por qué? Porque le dijiste a una persona Que no tenías que haberle dicho Vete a tomar por culo Pero yo se lo digo muchas veces Al cabo del día ¿A quién se lo diga concretamente? Pues debes haberse lo dicho A una chica De unos tíos que van demorados Ah, pero hostia Pero eso fue hace dos semanas, ¿no? Pues no tengo ni puta idea Hace un huevo Yo solo sé que... Una vez hubo follón Una tía como que me perseguía Le dije Señora Váyase a tomar por culo También te digo que es algo Que suelo decir bastante a menudo Oye, ahora estamos en el taller Pues voy, si quieres Vente, vente Porque nos están aquí Haciendo una paña al coche No creo que tarde Date prisa Vale, voy, voy Venga, hasta ahora ¿Qué tal, Segis? ¿Qué novedades me tienes? Pues buenas no tengo, la verdad ¿Cómo te va por la ciudad? Hace tiempo que no hablamos, eh Entre una cosa y otra La verdad que sí Es que ahora... Mira Ah, mira, mira Lo que tengo que pensar Ayer el Trujillo Le quisimos vacilar así por el Twitter ¿Sabes? Típica broma de Twitter Sí Ajá Madre mía, cómo se puso Nos quería matar a mí y a mi primo Es que Trujillo Está pasando unos momentos violentos ¿Sabes qué le dijo a mi primo? ¿Qué le dijo? Le dijo, le dijo No sabéis con quién Nos estáis metiendo Que yo tengo amigos de mafias ¿Uy? Y yo dije ahí Mi cago, Dios Que este Que este nos corta por la mitad Este nos degolle ¿Y qué pasó? ¿Has hecho las paces con Trujillo? Bueno, le dije que era una broma A mí se colaba Y coló Así ya no nos matan Pero cuidado, cuidado Entre broma y broma La verdad se asoma, eh La verdad se asoma, sí, sí, sí Sí, sí Eso me lo dijo mi abuelo Antes de morir Oye, y cuéntame ¿Qué cosas malas Has visto por la ciudad? ¿Algo que debamos saber? Algo así Cosas ilegales A ver Como tú ya sabes Yo estoy de Tú estás de Chotilla Estoy ayudando Al pavo este Al super Al super maleante ¿Cómo, cómo? Sí Pero ya nos lo explicó esto, eh Pues yo no lo sabía Vale, pues explícalo Explícalo bien A ver Tengo una multa de 50.000 ¿Sí? Y yo le dije al maleante Al super Super Persante este Al super Vergardiente Al super Prepucio Le dije Si me quita la multa Yo puedo Dar información De la gente Y me dijo Tiene que ser información buena Le dije yo Vale Y te estoy hablando por ahí Con gente Para ver si me Para ver si me Me da información Pero vamos Que no consigo una mierda Que son unos mierdas Todos No tienen nada Solo me venden pistolas De estas legales Que no les venden nada Es decir Estás intentando Sacar información Pero no consigues Un nabo Exactamente No me llevo Con la gente Que me tenía que llevar ¿Y no te dijo Trujillo Que conocía mafias? Bueno Me lo dijo Pero Pero Es que mira Es que mira Como me dijisteis El otro día Esto no lo podéis decir Porque a lo mejor Me mata Pero si nosotros No decimos nada A nadie Segismundo Bueno Eso espero Como el otro día Me dijisteis Que Trujillo Había hablado mal de mí Que me había llegado Por ahí Subnormal Y todas esas cosas Pues yo cogí Y le dije al superintendente Que él me había dicho a mí Que estaba atracando bancos Y se lo dije ¿Te ha pagado el superintendente De alguna manera? Es que me está toreando No te ha dado Ni un céntimo No Yo quería un coche como este Y luego me dice No Eso ya me lo pensaré Me trae su formación Y me lo pensaré ¿Cómo que un coche? ¿Tú sabes lo que nos ha costado Este coche? ¿Cuánto? Sudor y lágrimas Mucho buceo, eh Y mucho tragar ¿Tú sabes lo que hemos tenido Que bucear? Bueno Pero que yo quería uno de O que me quitara la multa Me dice Me prestaré Quitarte la multa Mariconecti Y de tema armas ¿Tú qué sabes? ¿Tú que estás en todos lados Y a la vez no estás en ningún lado? Hablando de armas Me está llamando uno Que vende armas ¡Ah, eso! ¡Eso! Dile que queremos verlo Mira, tengo tres números de armas Que se los he dado al pavo este Y no me quita la multa Es decir Tú le has dado Al superintendente Números De personas Que venden armas Sí Y un pavo que vende drogas Pero claro Pero eso no es suficiente Tienes que Hacerte con la ¿Qué cojón? ¿Qué ha pasado? Vivimos en el Matrix ¿Es ese nuestro coche o no? Espera, espera Que me hago con él En cuanto se baje me lo llevo Ven, 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 ven conmigo No, 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 no es No ¡Eh! Le ha robado el coche a ese Bájate del puto coche ahora mismo Bájate, 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 bájate ¿Qué coño haces? ¿Qué coño haces, eh? ¿Qué coño haces? La que han liao La que han liao ¡Pírate, pírate, pírate! ¡Vámonos, vámonos! ¡Johnny! ¿Hola? ¿Hola? ¿Me escucháis? Sí, era el yo A mí también me ha llamado Pero se ha cortado No, no le escuchaba Anda muy loco Sí, 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 señor ¿Al final se ha ido ese Que te amenazaba con una pistola? Sí, se ha mirado, sí Maldita, a mí no es mala suerte Que tengo una pistola al pavo ese ¡Quieto, caballero! ¡Quieto, señora! ¡Hostia, vaya mierda de coche, eh! ¡Amigo! ¿Qué pasó? ¿Dónde vas? Pues no lo sé ahora mismo ¿A dónde me queréis llevar? No sé, donde quieras ¡Amigo, va a pasar! ¡Sube! ¡Sube, sube, sube! ¿Cómo te llamas? Pues soy Dani Soy nuevo en la ciudad ¡Hostia! ¿Y qué tal? ¿Y qué tal lo llevas por la ciudad? Pues aquí estamos No sé, de momento Enseñadme quiénes sois ¿A dónde vamos? Vale No, estamos yendo a Dejar a un amigo A recoger basuras Sí Vale, de puta madre Os dejamos el coche aquí Vale Ahora venimos Muchas gracias A ver, es que no podemos ir con ellos A quedar con Pablito Cuidado ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado! ¡Eh, eh! ¡Cago en la madre que lo parió! ¡Eh, eh, eh! ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho, tío? ¡Cago en la madre! ¡No, no! ¡Venga a tomar por culo! ¿Estás bien, amigo? Sí, sí, madre mía Muchas gracias De verdad, ¿por qué me he pegado? Me llamo Josep Encantado, Josep No veas la que te estaba dando, ¿no? Sí, sí, sí Yo sé Yo le he estado cogiendo El coche prestado, ¿sabes? Ah, pero no es motivo Para cabrearse así Bueno, Josep Te tenemos que dejar Que tenemos que ir a un sitio Fundamental Te mando un saludo Cuídate mucho, amigo Nos llevamos el coche, ¿vale? Hostia, a mí me da vergüenza Ir en este coche, ¿eh? Mira, escúchame Horacio Mírame a los ojos ¿Me estás mirando? Te miro, te veo Tenemos que plantar nuestros huevos Nada de bromas Nada de bromas Vamos a estar súper serios Y violentos Vale Nada de bromitas Vale, vale Me lo tomo en serio Me lo tomo en serio hoy Mira, ¿sabes qué? Y aparco Mira dónde aparco En el parking de la policía Aquí en medio Ponte en el músculo En el músculo Estados de ánimo Ponte enfadado Enfadado Vale, ya ¡Uy! Tengo una cara de mala hostia ahora Así, así ¿Qué miras tú, payaso? ¿Qué miras? ¿Hola? Hola, señor ¿Qué tal? Bien, ¿y tú? Pues muy mal ¿Por qué? ¿Qué pasa? Tengo la verga muy larga Tiro la puerta abajo, eh Tiro la, eh Caballero Buenas Gustavo y Horacio Será mejor que se calmen Como dañen mi puta comisaría Se van a ir mal por culo Los acompaño Que los está esperando Superintendente De acuerdo Lo estábamos esperando a él Si dañen puto mobiliario La comisaría Les voy a hacer que lo paguen No, no, lo va a pagar El superintendente A este fin ¿Lo va a pagar usted? Yo hoy no pago nada, eh ¿Cómo? Eso de ir rompiendo Las puertas de comisaría, ¿qué? Dándole patadas delante De mi puta cara Gustavo, ¿por qué le has dado una patada? Me ha salido solo Ah Entonces, si yo le doy ahora un porrazo Digo, me ha salido solo Bueno Es una opción, la verdad También te podemos pinchar Bueno, vamos a dejarnos de mierdas Y síganme También te podemos pinchar el cuello Lo ha dicho Escupe Escupe en el suelo Escupe Veis, aquí arriba Escupe en el suelo ¿Qué pasa? ¿Cómo que qué pasa? A mí no me hables así, pedazo de mierda ¿Qué pasa? A mí se me habla con puto respeto ¿Te ha quedado claro? Bueno ¿Qué pasa? Sentad el culo en las sillas Yo me voy a quedar de pie hoy, creo Puedo quedarme de pie, ¿no? Oye, Horacio está en plan Toca huevos, tío Voy a por unas vendas, anda Se me ha roto el tobillo Ahora te lo vendamos Mariconete ¿Y ese mostacho? ¿No te gusta? Puto Freddy Mercury Pablito está teniendo muchos problemas para llegar a la ciudad Porque por lo visto hay cola Hay una cola muy larga ¿Por qué coño no se me informa de estas mierdas, Volkov? Joder Vamos a ver, si están duras ahora las aduanas en el aeropuerto Arréglalo Ahora Lleva cerca de hora y media Ahí quieto en la frontera Sí, sí Get it fucking fixed already Y una cosita más ¿Tiene usted ahí un maletín preparado? Depende, ¿para qué? Soy comisario Tengo vendas Yo tengo que ser sincero Y ahora mismo Estoy arruinado Vamos a ver qué hago con vosotros ¿Qué coño haces? ¿Qué coño haces? Ya está, ya está Que me estaba deshidratando Un hambre terrible, la verdad Ya estoy mejor ¿Tiene usted una venda para dejarme? Tiene una venda para mí también Claro, aquí tienes A ti tiene bien un peluquero, ¿eh, Horacio? También Pero como está arruinado Porque alguien nos quitó el dinero el otro día Compramos dos armas, dos pistolas Para usted Se lo recuerdo, para usted Y no nos dio el dinero Claro, a ver, si tenéis un puto audio Joder, nos da una venda, ¿eh? Por cabeza Una venda, ¿eh? Cuidado, no se vaya arruinando Vendaros, nenas Comeros el puto culo entre vosotras El puto cien pies humano Míralo, míralo Esa película Es que la posición también me ayuda, ¿eh? Me cago en Dios La posición no ha ayudado nada, ¿eh, Horacio? No ha ayudado absolutamente nada Y nos da una venda, ¿eh? Cuidao, no se vaya a ir a la ruina, ¿eh? Madre mía Volkov Ve a por más vendas, anda Joder, y esta gente no puede ir al puto médico ¿Dónde vas? ¿Qué haces con mi silla? ¿Qué haces con mi sillón? Mira dónde se ha sentado, Horacio ¿No, agente? Sí ¿Conoces la broma del pastel y de la polla? ¿Quieres jugar conmigo? Del pastel no, pero de la polla sí que me la conozco Imagínate que en esa silla hay una polla Y en la otra un pastel ¿Dónde te sientas? En esa En esa de la polla Él se come el pastel y la polla también, ¿eh? Horacio haría el combo Se come el pastel y el nabo ¿Usted en cuál se sentaría? Por curiosidad, no ha respondido En el que esté el coño de tu puta madre Bien, ¿os sentáis, nenas? Joder, coño Muy bien Como sigáis haciendo el capullo Y seguíais vacilándome Va a haber un problema Y de los tochos Porque voy a coger vuestros cojoncitos Y los voy a cortar Y después de cortarlos Los voy a dar de comer A los putos sapos que tenéis por colegas ¿De acuerdo? Entiendo Bien A ver, muñecas Estáis aquí Porque habéis querido traer vuestras pelotitas Vuestras canicas En mi casa Pregunta ¿Tenéis algo para mí? Mi pregunta es ¿Usted tiene algo para nosotros? Hoy, ¿cuál es el pacto? Mira, te explicamos Superintendente A ver, aquí en la mesa Tenéis un botiquín Tenéis aquí gasas Vendas Metadines Si tenéis aquí cualquier cosa Ahí está todo Lo cogéis Y ya está ¿De acuerdo? Muchas gracias Hasta hay una caja ¿Sí? De papel ¿Para qué? Hasta hay Kleenex ¿Para qué? Adivina para qué Usa tu imaginación No tengo mocos ¿Para qué? Superdente A ver Superintendente Superintendente Correcto Le explico Tenemos actualmente dos frentes abiertos Sí Tu bolo y su culo Si me sigue insultando ¡Cojo y me voy, eh! Que yo tengo dignidad, eh Le explico Y a poder ser No me interrumpa para insultarme Tenemos dos frentes abiertos El primero es Pablito Que va a un ritmo muy bueno Y creo que hoy Podremos conseguir algo Eh... Sólido ¿De acuerdo? Muy bien Luego tenemos otro frente Que es un frente Que nos surgió El último día Nada más salir de comisaría Y es un frente Que le afecta Directamente a usted Ah, sí Correcto A su vida personal Mi vida personal Correcto Sí Y no es un escándalo De que se ha filtrado Una foto de su miembro No, no Es más peligroso Te escucho No, no El dinero primero Yo no escucharé hasta que El olor a billete Ronde mi nariz ¿Conoces la expresión De que el dinero No tiene ni color Ni olor? Yo huelo los billetes De lejos Y aquí Ah, sí Solo huele a botiquín Joder A lo mejor Lo va a tener que usar otra vez Esperemos Dependiendo De lo que me digas Saco o no saco la pasta Mira Primero Vamos a darle Es que yo no confío ya ¿Cómo no confías en mi coño? Después de lo del otro día No confío Me ha tocado comer mierda Esa semana Que no tengo dinero Vamos a ver Vamos a ver Tranquilas Nenas Vamos a ver Lo que hago es poneros a prueba No queréis Uniros al cuerpo No lo tengo tan claro ya Ah Que no lo tienes tan claro Hombre, a ver Yo sé que ser policía Pues debe ser un trabajo duro Sacrificado Pero hostia Joder Mira Vamos a darle un voto de confianza Al superintendente A Horacio Superintendente Superintendente Perdón, es que se me lío un montón Que tengo incandescentes la polla No, es que de verdad Es una palabra que es que me cuesta Lo sé, lo sé Por eso te voy a pagar Por favor Yo mismo el logopeda Nos han ofrecido dinero Bastante dinero Más del que usted nos pagará Seguramente Por ayudar A un grupo de gente A secuestrarle a usted A secuestrarme a mí Correcto Los putos amarillos de mierda No pudieron conmigo Y tú me vas a secuestrar a mí Yo no O sea, no lo ha entendido bien Yo no quiero secuestrarle a usted Pero hay un grupo de personas Que lo van a secuestrar Y nos han pedido cierta ayuda No depende de nosotros ¿Qué tipo de ayuda? Lo típico De que queremos con usted Que vayamos a algún lado Entonces nosotros les decimos Estaremos en tal sitio A tal hora Y en teoría Intentarán secuestrarle Que no digo que lo consigan Pero intentar Lo van a intentar ¿De verdad crees Que alguien Con sus dos cojones católicos Bien colocados Va a querer secuestrarle? Evidentemente Está claro que usted Se defiende bien Nadie lo pone en duda Pero yo creo Que un grupo Bien organizado Por mucho que usted Se defienda bien Quizás Podrían salirse Con la suya Le recuerdo Que el superintendente También tiene Muy buenos compañeros Dentro del cuerpo De una asistencia de policía Que son muy buenos tiradores Correcto ¿Y le siguen Todo el día? Sí Yo por ejemplo Tenemos a mi compañero Tú eres el perrito Del ¿Cómo coño le has llamado? Tú eres el ayudante Del superintendente Hoy Todavía no te he estrenado La puta cresta A lo mejor empiezo ahora A ponerte a bailar Mi rango Es comisario Anormal Es Comisario No Una ratita Ni un perrito Ni una putita ¿Te ha quedado claro? Clarísimo Superdeficiente Que usted se vaya ¿Cómo? Levanta el culo Le he dicho Superdeficiente Acércate ¿Así bien? Lo mejor No te he escuchado bien Acércate ¿Así? Sí A ver Un poco más ¿Sí? Ven Está plantando cara Hoy Horacio Superdeficiente No, no Superintendente Yo lo he escuchado Ha dicho Superdeficiente Así es como me has llamado A lo mejor Tengo que recordarte Que tu curito Yo metiendo mierda Como siempre Es mío Que tu cresta No te la puedes peinar sin mí Que tu paja asistida Te la hago yo ¿Sabes por qué? Porque tu puta mierda De vida Me pertenece Capullo 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 Tu vida Es mía Tu cresta Es mía Tus cojones Son míos Y vas a dar leche Si me sale a mí De las pelotas Y si yo quiero Que vivas ¿Qué cojones? Y los besitos Los besitos negros Le da un besito Le da un besito En la mejilla Eres un puto anormal No Y tu compañero El puto teleñeco El Gustavín Me tenéis hasta los cojones Anormales Capullo Superdeficiente ¿A que soy el superdeficiente? ¿A que sí, Gustavín? ¿A que sí? Yo no he dicho eso No, yo no he dicho eso No sé por qué me ataca a mí Dejad de tomarme el puto pelo Porque lo que voy a hacer Es desmembrar Vuestras pelotitas de azúcar Y se las voy a dar de comer A los pececitos Y a los perritos ¿De acuerdo? A ver, siéntate, Horacio Hablemos bien Bien Os explico, supernenas Ahora vais a demostrarme Que efectivamente Podéis encargaros de todo esto ¿Os acordáis De las pautas que os di el otro día? Sí No me acuerdo de ninguna Sí, creo que sí ¿Alguien me las va a recordar? Adelante, Horacio Di tu Gustavo primero Tenemos que infiltrarnos Como si fuéramos uno de ellos Disimular bien No sé a qué se refiere Primer punto La ropa Es que claro, usted nos ha dicho tantas cosas Negativo La ropa ¿Dónde está vuestra puta ropa? ¿Pero qué? ¿Qué es esta la ropa que llevamos todos los días? Pero claro, para quedar con un narcotraficante Mejor ir así, ¿no? Digo yo Vamos a ver ¿Qué os interesa? ¿Seguir demostrando Que no valéis Ni para limpiaros el culo? No Lo que interesa Es demostrar Que tenéis poder Para que así Entre en confianza Y demostrar Que formáis parte De una organización criminal Y de esa manera Con disciplina Y con la misma vestimenta De mierda El tío Es coracio da mucho asco, tío Os dará Las acas Correcto Entiendo Ese es el primer punto El segundo Quiero Escucharlo Todo Y cuando digo todo Es todo Hasta cuando le haces la paja Quiero oír Cómo frota tu mano Con su polla Lo quiero Escuchar Todo ¿Pero usted estar allí En cuerpo presente? ¿Y si voy con vosotras, nenas? Haciéndote pasar por un amigo Un contacto Me quedaré Lejitos Y observaré Una vez Haya observado Allí es donde vendrá El siguiente operativo Pero este Es muy importante Porque aquí Me tenéis que conseguir El catálogo A full Me tenéis que conseguir Todas las droguitas Que vende A mí ya no me vale Que me digáis No, vende verde No Quiero todo el puto catálogo No, lo va a escuchar usted Mismo Sí Pero vosotros Tenéis que hacer Las preguntas clave Coño De acuerdo ¿Cuáles son las preguntas clave? Hombre, pues que vendes Hombre, la pregunta clave No va a ser ¿Quién quieres que eliminen De Operación Triunfo? Será pues que Horacio La pregunta clave No va a ser ¿Quién sobrevive En la isla De los supervivientes? Correcto O no va a ser La Pantoja No va a ser Sálvame Deluxe No Exacto La pregunta es muy sencilla ¿Qué vendes? Que no piensas Horacio, coño ¿Qué coño vendes? Armas ¿Qué armas? ¿Qué calibre? ¿Qué tipo de armas? Modelos Quiero saber incluso Si vendes farlopa Si vendes magia azul Si vendes lo que haga falta Y desde lejos Nosotros Con unos fantásticos prismáticos Vamos a poder grabar Y tomar fotitos Y en base a eso Empezaremos El informe Y con ese informe De investigación Lo que haremos Es montar Un operativo Para engancharlo En otro trato Un trato más gordo Donde yo Os daré dinero Para que efectuéis Este trato Lógicamente El botín Lo que consigáis No es para vuestras pelotitas Supernenas Es para el cuerpo ¿Para qué? Para enchironarlo ¿Me entendéis? Muñecas Todo correcto Bien Pero no puede ser Muy sospechoso Preguntar por todo Negativo A ver Si lo hacemos Con mi pico de oro Tranquilo Que saldrá bien Tenemos que sacar Lo mejor de lo mejor Horacio Repite conmigo Soy el puto mejor Soy el puto mejor Con entusiasmo Coño Venga Soy el puto mejor Así me gusta ¿Y qué haces Con los problemas Horacio? Los problemas Me los como ¿Qué coño haces? Perdón Perdón Tranquilo 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 Vale 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 Perdón Perdón Ya sabéis que yo Me pongo violento enseguida Te has entusiasmado Lo entiendo Ahora imagínate esto Quiero que te imagines esto En el puto Nomansland Imagínate estar en una puta trinchera Que se te ponga tiesa Imagínatelo El grito de guerra Ahora te doy a ti Gustavo Yo me aparto Venga Gustavo Vamos ahí Venga Maricona Grita ¿Qué grito? Joder Soy el puto mejor Soy el puto mejor Hostia me cago Me estoy poniendo negro ¿Eh? Eso es todo Sí, sí Tú tranquilo Voy a sacar hoy El pico de oro No te he oído muñeca ¿Qué has dicho? Que voy a sacar El pico de oro Ah que te van las Barbies ¿Cómo? No te he oído Es que creo que has dicho Que te van las Barbies Y meterte dildos Por el culo No te he oído muñeca Que soy el puto amo Hostia Así me gusta Con entusiasmo Ah Cojones ¿Qué? Ah Ese es mi grito de guerra Y es que yo Se lo enseñó yo el otro día Es mi grito Yo no soy de acero Yo soy más de acero Ah Bueno, en fin Los micrófonos Los micrófonos Coge los micrófonos Quitaros la parte de arriba Me voy a quitar la camiseta Y también los pantalones Aunque no es necesario ¿Vale? Coged el puto esparadrapo Y colocados los putos Uy que no es necesario Yo me los quito No la de abajo La parte de arriba Coño La de abajo Ahí lo llevas Ya te puedes vestir Vale Espera, espera, espera ¿Qué cojones? Espera, espera, espera Joder Espera, espera Se llama Marisa Caleche Calvo ¿Esos son músculos? Parece gelatina Venga, vístete Que tenemos faena Si veis Que vais a palmar Código Elefante Elefante De acuerdo Correcto Entendido Elefante Y puedes decir Soy un puto elefante De la hostia Ok, ok Bien Y si dices morsa Mi puta madre es una morsa También me vale La cuestión es Si veis Que vais a tener apuros Moved el puto culo Yo abatiré a matar ¿De acuerdo? De acuerdo Vamos allá Si hay alguien en la cárcel Ya sabes Creo que está vacío hoy Pringao Pringao Ahí te vas a pudrir Y te ahogues Pringao Pudrete ahí Guarro Marrano Y yo Tu puta madre Te vas a dar Oh señores Mucha mierda Gracias Igualmente Eh ¿Hola? Ahora Van a reiniciar ¿No? Sí, sí, sí Van a reiniciar Ya Pablito Demonio ¿Qué haces aquí arriba? Pues yo me dijeron En el sendero ¿Dónde puto es ese sendero? Cabrón Allá abajo Sí, ahí abajo Pero si eso es una alcantarilla Cabrón Vamos a la herpeste No mamen Vamos para arriba Ahí huele en culero Vale, vale Te sigo, te sigo A ver Nosotros consideramos Que tú eres Espera que me acerco Porque me gusta hablar Bien cerca Acércate, acércate Gustavo Sí, es que ya sabes Que a mí me gusta hablar Bien cerca Y que me hablen Bien claro Yo te hablo Lo cerquita Que tú quieras Chiquito Mejor A nosotros Nos pareces un tío Muy chingón ¿Vale? Sí, bien vergas ¿No? Bien vergas Un tío bien vergas Y nos gusta mucho Hacer negocios contigo Sí Pero ya vamos a dejarnos De pistolita por aquí Pistolita por allá Hoy necesito que nos Que nos digas Tu catálogo Para ponernos En modo diablo ¿Queréis de menos a más? ¿O vamos a lo fuerte ya directamente? ¿O cómo? Venga Vayamos de menos a más Desde el principio Pues desde el principio Tenemos Acompañado de precios Por favor Los precios Los tendría que consultar Pero yo os voy a dar Una aproximación Más o menos Y hable bien alto Sí, a ver Los precios Yo los Los puedo dar Una aproximación Más o menos Así, así ¿Vale? No sé Así, así Puedes subir 2.000 arriba O 2.000 abajo ¿Me entienden? ¿Vale? Vale, güey Entiendo Bueno, de abajo a arriba Pues tenemos Pistolitas normales Yo creo que Esas pistolitas normales La puedo conseguir Por 12.000 más o menos ¿Ok? Así, así Ahora Las APES Que ya las tienen Ya sabes que valen Que valen 20.000 Cada una ¿Lo entienden o no? Vale, vale Vale Ahora vamos Tienes SMGs Y USIs Esas Yo creo que Pueden rondar 25 De 25 a 35 Esa sí Es un precio Ya Que desconozco ¿Tienes USIs? Sí, también Tengo USIs ¿Unon? ¿Unon? ¿Eso qué es? Era un chiste De USI Uno Has flipado, eh Ni verga de gracia Me está haciendo Porque estamos hablando Cosas serias Y... Era para romper un poco A mí es que estos momentos Me ponen muy tenso Pero sigue, Pablito Perdona ¿Qué va a romper el hielo? Yo le rompo la madre ¿Qué le parece? No, 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 no No quiero No, no, no Lo que le decía Ya ahora las USIs Y las SMGs Yo creo que puedan dar Entre 25 y 35 O sea ¿Y mini-UCIs tienes? Sí, también creo que sí Que puedo tenerlas Hable más alto Que sí Que también puedo tenerlas Carón Es que a mí no me gusta gritar Pero ya si me pongo En modo diablo Pues ya grito a la verga ¿Me entiendes? Mire Vale Si es Si es Perdón, eh Si es necesario Para que usted grite Pongas en modo diablo Bueno, vale Pues ya me pongo En modo diablo ¿Cómo si lo tengo que provocar? No, no Ya, ya, güey Ya Ya voy a hablar alto Para que usted me escuche Ya de verdad Porque parece que está Medio joto aquí Oye, es que estoy como sordo Usted acérquese bien a mí Sí, no se preocupe Lo que le decía Entonces Un mini-UCIs también Le puedo conseguir Pero de esas Desconozco el precio Pero supongo Que rondará por lo mismo O sea 25, 30 Y ahora Ahora saca 35 Y ya Hostia, le estoy tocando El miembro, eh Mira Creo que una unidad Entre 60 y 70 Pero yo diría Le estoy tocando un poco El miembro, ¿no? 65 se las puedo conseguir Y dos unidades A mí me dijeron Que me las dejaban En 120 Vale, vale ¿Y tres unidades? Pues ya tres unidades Ya nos pregunté Cabrón ¿Quién es el tercero? Qué asco de cara Tiene Horacio Es que lo odio Si es por saber Ya le dijimos Que teníamos amigos Y queríamos armas Para mucha gente Ah, cabrón ¿Algo más caro? ¿Más importante? ¿Tienes? Ya más importante Algo más fuerte Pues ya más fuerte Estoy yo, güey ¿Qué más quiere? Eh Bazocas Bazocas Pero si Si te esperamos aquí Puedes traernos Ahora mismo Un AK Cara Pues desconozco Si la tiene ¿Y usted puede enviar Ahora algún mensaje O algo Para confirmarlo? Claro, eso sí Eso sí Vale, pues esperamos Adelante ¿Y no puedes conseguir A nadie que nos consiga Magia azul? ¿O polvo de ángel? Puedo preguntar Polvito de diablo Quiero todo mal Quiero infringir 70 leyes a la vez Pablito Como si es un niño Lo adopto y lo mato ¿Pablito? Estoy aquí, güey Estoy mandando un mensaje Cabrón Es que me concentro Yo estoy siempre Concentrado En el teléfono Escuche, Pablito Y... Sí ¿Coches de lujo? ¿Coches de lujo? Pues Sí, de lujo Coches de lujo Solo puedo hacer Que les consigan Pero para ustedes Revenderlo si lo quieren Espérate Que dice que no nos ve ¿Y cuánto valen? No Yo mi contacto Le da el coche Usted va al punto Lo vende Y se saca un dinero Pero ese dinero No es el negro ¿Y sabes cómo limpiarlo? También sé ¿Quién podría limpiarlo? ¿Quién? Pues una persona, cabrón Necesito Estirar las piernas Tío Si quiere andar Vamos andando ¿Podemos caminar? ¿A ti te apetece, Horacio? Sí, sí, sí Vamos Vamos a mover un poquito Las piernas, de verdad ¿Dónde? ¿Hacia arriba o...? No Hacia la carretera Escúchame, Pablito Todo ese tío Es Pope No, este de la Zaca No es Pope Ah Con Pope Podrías concertar Una reunión algún día No, para abajo no es ¡Coño! Este me vende Este me está vendiendo Una casa 65 Y dos me los deja A 60 ¿Qué hago? ¿Les consigo una por 65? Sí, sí Una, una Una Y me dejan Los 4.000 Que me faltan, cabrón Porque me tenían que pagar Por adelantado Le recuerdo Yo solo tengo 1.500 Pues me hacen falta 4.000, güey No lo estoy pidiendo Ni los delventas De una, cabrón Es que ¿Cómo no nos puede ver El superintendente? Estamos en la puta carretera Lo estoy haciendo así Porque usted es mi amigo, güey Estamos en la jodida carretera ¿Cómo no nos puede ver? Es que después de lo del último día Ahora mismo voy un poco pelado De dinero El dinero lo maneja Gustavo ¿Y pa' qué pide entonces, güey? Porque Gustavo Me encanta ese coche Va solo, eh Gustavo Ese coche no lo llevaba nadie Pues a mí se me hacía que era usted Porque vamos así más trajeadito Pues no Aquí el que reparte el bacalao soy yo Ah, vale ¿A ti cómo te gusta el bacalao? ¿Al horno o con sanfaina? ¿Qué sanfaina? Una salsa Con salsita, no Pero yo soy más de taquitos Enchiladas ¿Te gustan los burritos? ¿Tenéis contacto? Sí, güey Pero me gustan más los taquitos Salpador No mames No, no mames No mames Cago en la madre Que lo parió el superinter... Luego se ríe de nosotros Él lo ha hecho mal esta vez Bueno, entonces tiene los 4.000 Y les voy ya de una o qué, güey A ver Te explico Hagamos un breve resumen ¿Te parece bien, Pablito? Sí, dígame Pero que me acerco bien Y hable alto Más alto aún Quiere que hable pinche vergozo Un poco más ¿Cómo? ¿Qué más? ¿No mames? Así Así de alto Vale, estamos hablando De pistolas Pistolas perforantes De las que te quitan la puta vida ¿Sí o no, Pablito? Sí, claro Te envían con el diablo Con el diablo Se los lleva el diablo A todos los que se les cruce Con esa pistola, güey AK-47 Pero las buenas, eh Las rusas Dilo bien alto AK-47 ¡Cacas 47, cabrón! Francotiradores Negativo Denegado No, por ahora negativo Sí, claro Denegado Usis Mini-usis SMG ¿Y Carabipipipina? Carabipipina Pues no sé, güey Ahora precios Precios El puto AK-65K Si quieren uno ahorita mismo ¿Me están entendiendo? Es decir Si yo ahora mismo Si yo ahora mismo Tuviera 65 Y te los doy Tú Me das un AK-47 Sí, es más Ajá Si usted tiene ahora mismo Los 65 Yo se la consigo En cinco minutitos, cabrón En cinco minutos Usted me traería aquí Un AK-47 Efectivamente ¿Y Carabipipida? Pues tendría que Preguntarlo, güey ¿Y ese coche Que se ha parado ahí? No nos estarán ¿No habrás traído aquí, amigos? ¿Y usted los trajo? No Señor Señor, si usted trajo a alguien Señor, si usted trajo a alguien ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¿Qué pasa? ¡No! Deje hielo ya, Gustavo Este compa está muerto No, no ¡Eh, eh! ¡Otro, otro! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos! Jodete, jodete, jodete aquí Escúchame, escúchame ¿Qué, qué, qué, qué ¿Qué me han dado? ¿Qué me han dado? ¿Qué me han dado? Elefante, elefante ¿Dónde está la palabra? ¡Hostia! ¡Lo he pillado! ¿Quién dispara? Diga la palabra, diga la palabra, elefante ¡Se lo he dicho! Elefante, elefante ¡Elefant! ¿Y Pablito? ¿Dónde está Pablito? ¡No lo sé! ¡No sé qué ha pasado aquí! ¡No es que no sé qué ha pasado! ¡No! ¿Y si se ha asustado Pablito? ¿Dónde ha ido Pablito? ¿Pablito? ¿Pero quiénes eran estos que nos disparaban? ¿No lo han matado, no? No me digas que ha matado ¡No! ¡Ostras, sirenas, sirenas! ¡Pero escúchame! ¡Vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Con la moto! ¡Vámonos con la moto! Escúchame, necesito ir a un hospital, eh Estoy sangrando Llévame al hospital Al hospital, al hospital ¡No vendas, eh! Voy, eh ¡Márcalo, márcamelo! ¿Me lo marcas? ¿Me marcas el hospital? Voy al hospital Hay uno aquí arriba, creo, eh Espera, espera Que estaba hablando con Papu Llamamos a Pablito Escúchame ¡Vámonos al hospital! ¡Que me han dado en la espalda! ¿Han detenido a Pablito? No lo sé Pero son tus gafas Que eran Eran sin Eran sin mente Esos que disparaban ¿Sabes? Vale Dice Papu Que nos han disparado Una banda de moteros Pero que eran sin mente Que eran Eran bots Ya, lo sé Pero En teoría me han disparado Supongo que tendré que ir a A ver, en principio No habría que rolear Lo de los sin mente Bueno, pero vamos igualmente Si total Hemos acabado aquí Vamos Vamos igualmente No me jodas Que han detenido a Pablito No lo sé Lo estoy llamando Llamo a papá Llama a papá Llámalo ¿Habéis cogido a Pablito? ¿Tú quién coño Te crees que somos? ¡Uuuh! ¿Y podemos pasarnos A verlo? No lleva nada encima No, bueno Porque es muy listo Sí Hay un problemita ¿Qué problema hay? Hemos tenido que abatir ¿A quién? ¿A Pablito? ¡No! ¿Habéis abatido a Pablito? Correcto ¿Y era necesario? Exacto Bueno, madre mía Ahora te llamo Voy al hospital Ve al hospital ¿Estáis bien o no? Sí, sí, estamos bien Ha sido un susto Me ha rozado una bala Pero nada Una venda Y como nuevo Escúchame Sí La próxima vez Que hagáis una friquedada No lo hagáis En mitad de la puta carretera ¡Capullos! ¡Capullos! Pero si era por ti Que decías Hombre No os vayáis tan lejos Que no os vemos ¿Qué coño estás diciendo? Hombre Digo no tengo visual Exponeros más Significa en el bosque Está entrando con la... No en la puta carretera Os han empezado a disparar ¡Capullos! Ahora te llamo Que me atiende el doctor Correcto ¿Pero qué haces con la moto? Hasta dentro Hasta la cocina Baja, baja Métela, métela Métela, métela Por cierto Horacio Han abatido a Pablito Horacio ¿En serio? Han abatido a Pablito No me jodas Lo han abatido ¿Y vienen aquí? No lo sé No lo sé Supongo que lo tendrá que traer al hospital No me jodas Voy a curarme Qué cara de polla tiene este Listo caballero Pues muchas gracias Muchas gracias Muy amable Nada Cualquier cosilla Por aquí Muchas gracias Me ha dicho el superintendente Que han abatido a Pablito Sí A mí también me lo ha dicho eso Que lo van a traer aquí Y no se acuerda de nada Que le digamos Que se la ha hecho él solo Haciendo parkour O senderismo En plan Que se ha caído por la montaña El solo Y que entonces Nos consiga el AK ¿Cómo? ¿Cómo? Repite Lo han abatido Sí Me disculpa Quiero un café Aparta de aquí Estamos hablando A ver un momento Por favor Vale a ver Han abatido a Pablito Sí Pero lo tienen controlado ya Y se va a despertar en breves Y no se va a acordar de nada Lo sé Entonces Que le digamos A Pablito Que se lo ha hecho él En la montaña Haciendo senderismo Que se ha tropezado Y se ha desmayado Vale Entiendo Perfecto Y que nos consiga el AK Que tenemos el catálogo Todo muy bien Pero hace falta el arma Vale De acuerdo Así que Venía hacia aquí Venía al hospital Y ahora Nos avisará ¿Quién viene hacia aquí? Pablito ¿Lo están trayendo? Lo están trayendo aquí al hospital Vale Vamos fuera Insultar a alguien de mientras Pues quiero un poco de eso Si puede ser Vendéis un poquito de Pero a ver A ver si me queda A ver si me queda ¿Vosotros pa' qué la queréis? ¿Pa' venderla o pa' fumarla? Fumarla Fumarla Claro ¿Nos echamos todos un ovo aquí o qué? Son dos precios distintos Si la queréis pa' fumarla Es un precio Si es pa' venderla Otro No, no Nosotros Es pa' nosotros Consumo propio Entonces ¿No? Consumo propio Correcto Pues entonces Te puedo dejar el porrete Pues a unos 60 Cada uno Si te parece bien Y tienen muchos Tengo todos los que tú quieras Lo digo porque Espera ¿Puedes hablar un poco más alto? Puedes hablar que tengo todos los que tú quieras Vale, vale Te cuento Es que nosotros tenemos un amigo O sea, un amigo Un grupo de amigos Pues bastante grande Y si un día Yo qué sé Te encargamos Yo qué sé 40, 50 porros Esto lo... ¡Eh! ¿Qué ha pasado? Perdón, 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 perdón Perdón, perdón, perdón Perdón, perdón, perdón Perdón, perdón Que se me ha ido la mano Que se me ha ido la mano Se me ha ido la mano Se me ha ido la mano Perdón, perdón Se me ha ido la mano Las tira el porro Que me ha tirado el porro y las gafas Pero tú que te crees Perdón, perdón, perdón Perdón Mira, porque estamos hablando de negocios ¿Tú quién eres? ¡Fuera, hombre! Mira, a ver... ¡Pablito! Si son 40 O lo puedo conseguir O sea, podrías... Vale, volvemos al tema ¿Quién es el de la verga Que me ha mandado a callar, güey? He sido yo ¿Qué pasa, negro? ¿Te pasa algo? Primero te me relajas Y no soy negro, cabrón Bueno, pero es jerga urbana, negro ¡La jerga de mi verga, güey! ¡Te me vas callando la boca! ¡Y no me alza la boca! ¡Qué verga! ¿Qué verga? ¿De qué me estás hablando? Mira, si me llega la verga hasta el suelo Calmaos, caballeros, calmaos Sí, pues a mí me importa Tres kilómetros de verga Lo que usted tenga Mira, si tuvieses eso Pues te cojo aquí Y te reviento aquí mismo Mira, estarías en Porjup En verdad aquí Así que tira por ahí a pastar, la negro ¿Cómo? Mira, me voy a fumar un porrito A ver, calma, calma 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 Somos todos hombres de negocio aquí Sí, sí, aquí estamos para hacer negocios Calma Vale A ver, cálmate, cálmate Sí, sí A ver, estoy nervioso, tío Estoy yo aquí tranquilito Y viene a tocarme los huevos Pero ¿de qué va? No te preocupes No te preocupes Que Pablito lo conocemos Es amigo del barrio Pero tiene un pronto... Ah, bueno, es colega vuestro entonces, ¿no? Sí, bueno, es colega del barrio Sí, sí Ah, vale, bueno Tranquilo, Pablito Ya estoy más tranquilo, güey Pablito, perdón Que no sabía que era colega vuestro ¿Vale? No, güey, perdona, negro Tampongo que no soy negro, güey Bueno, pero ¿qué es jerga urbana, negro? Es como si te digo, bro Yo creo que lo hice como cariñosamente O sea, como... Sí, como cariños, ¿sabes? No te digo negro porque seas negro Yo tampoco soy negro Y me gusta que me llamen negro ¿Qué haces dos limpios? ¿Usted? ¡Calvo! ¡Calvo! No, mames, que me duele la cabeza Un poquito de respeto, ¿no? ¿Qué ha pasado en el pinche camp? No, güey, yo no como esas mierdas Bueno, para relajarse A ver Hostia, ¿pero esto qué es? Un pochinillo Un chancho, güey Pégale una paliza En fin He despertado aquí en el puto hospital ¿Qué cojones ha pasado? Pablito, ahora te contamos Que estamos hablando con este señor también de negocios A ver, mira Yo ahora mismo tengo para daros Ahora mismo, en el momento Tengo para daros 20 porros, si queréis ¿20 porros? Hombre, no está mal Los quiero, los quiero ¿Y qué precio nos dejas por eso? 20 Mira, lo dejo a 50 cada uno Porque es que no lo puedo rebajar más No, no, lo entiendo Lo entiendo Yo te doy 294 dólares No tengo más encima Te los doy y dame todo lo que puedas Y yo tengo 230 Pero yo lo tengo guardado en el coche Yo encima no lo llevo Que el otro día me puse una multa ¡Uno! Acabo de ver ahí Atropello terrible Increíble Pues tráelo Escucha, te estás comiendo todo el humo Te estarás quedando a gusto, ¿sabes? Me encanta el humo Me encanta comer cosas ¿Te gusta? Talego doble C Que me ha traído el moro ¿Sabes? ¿Cómo te queda? Me quedo flipando Bueno, a ver Entonces yo si quieres Te puedo dar 6 Mira, ¿queréis ahora un whiskyto Que llevo encima? Sí, sí No, whisky no Whisky no Yo es que Y aparte Aparte de porretes ¿Vendes algo más? No, yo ahora mismo Estoy en el sector de los porretes Pero puedo conseguir de todo ¿Sabes? Soy alige Conocido en la ciudad Tengo mercancía también ¿Y tú qué vendes, amigo? Pues pistolitas de agua Ojo Horacio Para la piscina, ¿no, negro? Eso igual nos interesa Para hacer una buena fiesta En la piscina Claro, claro Yo soy un fiestero ¿Te gusta el...? ¿Has escuchado lo que vende, Pablito? ¡Aparte, señora! Aparte, joder Hierros, ¿no? Vende hierros, ¿no? No, vende pistolitas de agua ¡Ah! De agua Sí, para la piscina Oye, vosotros sabéis dónde conseguir harina Es que quiero hacer un buen pastel Yo eso no sé todavía Mira ¿Qué tienes encima ahora mismo? Yo No, tú El de los porros Yo ahora mismo tengo encima whisky Tengo que ir al garaje central Oye, qué pesada esta señora Le voy a dar, ¿eh? Estoy fumando ahora No le puede dar uno, aunque sea Yo tengo que ir al garaje central Y sacarlo todo del coche fantasma Claro, lo tiene en el coche Estoy seco porque vengo de la federal Si me acercáis allí Yo os puedo dar Me habías dicho 300 Te puedo dar 6 por ron, Pablito ¿Has hecho un allí pegando? Todo lo que me puedas dar ahora mismo es bueno Pero necesitamos que sea rápido Porque tenemos un amigo que estaba en el hospital Pues consigueme un buga ¿Y Pablito dónde está? Venga, consigueme un buga y vamos Que nos hemos distraído ¿Gustavo? Sí, pero estoy buscando a Pablito Pablito le acabo de mandar un mensaje He quedado con él ahora Mira qué buga Este es el coche de la droga Mira, mira, pero mira las ruedas Mira las ruedas Hostia, con el símbolo del dólar, ¿eh? Vente, vente Vamos a comprar un momento Mira, ahora lo voy a enseñar Este es el coche que tengo Para guardar la droga Y tengo el otro que es el de huir de la policía Cuando voy a por la droga Ah Mira, mira Eso es ser un hombre de negocios, ¿eh? Hombre, por supuesto Aquí todo controlado Ayer, sin ir más lejos Subí dos veces de la policía ¿Sabes, negro? Apunta la matrícula, hombre ¿El maletero está en la parte de adelante o qué? Hombre, claro C Toma, negro Dame el dinero C Z 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 A ver, Pablito Vámonos Subís en mi coche Vamos en el mío Aparta, guarro Mira nosotros, ¿eh? El cochecito Fumao Mira que cochecito ¿Echamos una carrerita o qué, negro? Tira, tira Horacio De fondo A ver Vale A ver, Pablito 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 ¿Cómo va el día? Pues mal, güey He aparecido en el hospital Y me duele la cabeza No sé qué Sí Cuéntale lo que ha pasado, Horacio Pablito ¿Te acuerdas que fuimos a la montaña o tampoco? Sí, eso sí Pues estábamos allí Hablando Y de repente No sé cómo Te has tropezado Y te has dado en la cabeza Y nos ha tocado llamar la ambulancia Nos hemos tenido que ir Porque ha venido una banda de moteros Z Z 05 Sí, una banda de moteros Lo único que recuerdo Claramente Es porque Lo último que recuerdo Es que le metí un putazo a uno Que estaba de espaldas Me lo chingué por el behind Y ya vino otro Ya pues Ya, o sea Supongo que vino otro Porque fue lo último que recuerdo Meterle un putazo a uno Que estaba de par de diab No recuerdo nada más Sí, sí Una banda de moteros O algo así fue A Gustavo le dispararon Y le rozaron Sí, sí, sí Pero ya ha ido al hospital ¿Está bien? Eh, me han rozado salvándote la vida Pablito ¿Me salvaste la vida? Sí Horacio lo sabe Sí Te la salvamos Así que Pablito Necesitamos el AK Urgentemente Creo que es lo mínimo Que puedes hacer por nosotros Pablito Me he llevado un tiro por ti Güey, pero me hacen falta Cuatro mil dólares ¿Ya le dices? Cuatro mil Cuatro mil Vamos a un cajero Vamos a un cajero Me cago en toda la puta A ver, quiere cuatro mil Ok Mira, los voy a poner Mira Como el próximo día ¿Te importa si te acompañamos A por el arma? Como el próximo día No me pague el superintendente Yo dejo el trabajo, eh Bueno, da igual que sea el Popeo O sea otro Nosotros de lejos Sacar, coño No Cuarenta mil, no Vale, vale Uh, tío Tom Pásemela aquí Y yo ya la saco Para darle plata al otro Hostia El micrófono No me lo he quitado No me he quitado el micrófono Ahora voy Y lo entrego Chiquito Es el porno Perdona, eh Que tengo a mi madre Superpesada hoy Las mamás siempre escriben Por Whatsapp muy lentito Y te dicen solo Hola Dara Eso es verdad Un, dos, tres Ahí lo llevas Vale, pues voy a sacar Confío en ti, Pablito, eh Sí Me llevan de nuevo a garaje central ahora Espera que voy a sacar todo Por supuesto No me jodas El cristal de delante no El cristal de delante no El cristal de delante no Escucha, me oye, Gustavo Antes de que salga Pablito Sí El micrófono Seguimos con el micrófono Me cago en la puta Me ha dicho de todo el superintendente ¿Qué dijiste? Me ha dicho tócate el tórax Seguimos con el micrófono Señor, ¿está bien? Sí, perdón He sufrido un orgasmo Vale, espera ¿Me podéis dejar un momento Que llama mi madre? Sí, sí, baja, baja Me bajo un momento del coche ¿Vale? Es que de verdad Está muy pesada hoy Escúchame Es muy importante Lo que te tengo que decir ¿Qué? Estamos con Pablito ¿Vale? Ah, sí, no jodas Vale Vamos a proceder A la compra Del AK-47 Incluso nos va a llevar Donde se va a realizar La compra Solo nos ha pedido Que estemos lejos ¿Qué quiere hacer usted Al respecto? Esto es un bombazo, ¿eh? O sea ¿Dónde estás? Estoy ahora mismo Pues debajo un puente Cerca del garaje central Te mando ubicación ¿Nos sigues? Te doy la pasta No, no, no La pasta ya le he adelantado Cuatro mil De mi propio dinero Cuatro mil Sí, pero el resto Lo ha puesto Bueno, lo hemos puesto Entre los dos Ah, sí Sí, claro ¿No se supone Que no teníais Un puto duro? Bueno, he vendido Mi otro coche Has vendido Tu otro coche Correcto Tenía dos El Audi Y el otro He vendido el otro Joder Eh... Vale ¿Cómo quiere? A ver Esto es un bombazo Porque puede usted Capturar A la persona Que le vende Las armas a Pablito Es muy poco Para Enchironarlo Como usted quiera Si quiere la compramos Y se la entregamos Simplemente Haz la compra Hago la compra Todo Todo bien grabadito Con los micros Quiero conocer El lugar de la quedada Volvemos a hacerlo De antes Pero capullo Capullo No te metas En la puta carretera Anormal De carrito De acuerdo Bien Entendido Vale, ya está Que se ha ido corriendo Se ha ido corriendo Al punto de entrega ¿Cómo? Vente, vente Vamos rápido Vamos, vamos, vamos ¿Has avisado papá? Sí Me ha dicho Que lo intentemos Grabar todo Y que le llevemos El AK Vale Lo que hay marcado En el mapa ¿Qué coño es? El punto Donde está Pablito Con las armas Pero es que A mí me sale por aquí No, no, no Pues no, no Tira para atrás Tira para atrás Claro Yo tengo mal la ubicación Márcamelo otra vez Que la ubicación No es esa Caras de culo Que está mal Ahora Ok, ahora sí Ahora sí ¿Tienes prismáticos? ¿Los has comprado? ¿Qué va? Yo sí que los he comprado Si veo algo Te los dejo Claro, claro, claro Mensaje de papá ¿Qué dice? Ubicación Vale, pues vamos a acercarnos Lo máximo Le mandamos ubicación Párate, párate, párate Es Mira ¿Ves? Ahí detrás Detrás de esto blanco Al fondo Hostia, yo estoy viendo Sí, 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 sí Me ha parecido ver a Pablo Sí, sí, he visto a Pablo Vale, los estoy viendo Se va, se va, se va Ya han hecho la Ya lo tiene A lo mejor Puede ser Pero no he visto Quien se la ha vendido ¡Pablito! ¿Me escuchas ahora o qué, güey? ¿La tienes? Eh, pues si le digo Como ya le dije Esto era riesgoso Y el pinche Ahora me modificó el precio Y me dijo 80 Yo le dije Que no hay pedo Que no quiero Por 80 Que usted me puso El precio que me puso Y me dijo Pues te chingas Con tu puta madre Y se me llevó la plata Ahora ¿Cuánto? ¿Cuánto se ha llevado? 65 ¿Y no te ha dado el arma? No Y a la que la vea Ese hombre Ese hombre está muerto, cabrón Ese no sabe Con quién se ha metido, güey Han estafado a Pablito ¿En serio? Se han llevado 65.000 Y le han dicho El precio ha subido Ahora son 80 Y se han llevado el dinero Y se han ido ¿Y no nos habrán estafado A nosotros? ¿Qué? Llamamos a Pablito Que venga aquí Que venga aquí A explicarnos esto Vale, lo espero aquí Apoyado Vamos nosotros Sí, me ha mandado ubicación Venga, vamos No me jodas No se lo puedo creer, tío No me lo puedo creer He perdido más pasta aún Tío, voy a dejar este trabajo De mierda Uy, perdón, eh Súbete, Pablito Cierra el coche Y súbete Ok Te han quitado 65.000 Sí, güey Lo peor que esos 65.000 ¿Qué ha pasado? Pero como ve Ya me arriesgué Por vosotros, cabrones Pero Pablito Tú no eras peligroso Y güey Pero si ese compa Ya está muerto Cuando lo vea Lo mato, cabrón No se preocupe Este compa Ya está muerto Este compita Ya está Ya está en la tumba Ya se lo llevo el diablo Ya firmó su sentencia De muerte aquí Hijo de puta Uf Hostia Gustavo Hoy parece yo conduciendo Es que estoy muy violento Te lo juro, eh Y este coche Que resbala más Que la mantequilla No sé qué coño Le pasa a este coche ¿Por qué resbala tanto? A ver ¿Qué ha pasado, Pablo? Pablito No, güey Estoy muy molesto Pablito ¿A ti te importa Que yo te registre? Por seguridad ¿De verdad? No quiero crear mal rollo Entre tú y yo No, güey Si estoy mosqueado, güey No te preocupes Yo ya estoy mosqueado Vale Para registrarte Tengo que sacar esto, creo No, no hace falta ¿No? Te lo puedes guardar Y me das al músculo, eh El músculo, eh Ok Te la guardo Si le das al músculo, eh, creo Si no, prueba ahí con Creo que tengo que sacar el hierro Oye, yo el tío No sé ¿Qué pasó, Pablito? Cuéntame Perdón Vale, mira lo que tiene Pablito Dinero, cero Dinero negro, cero Inventario, teléfono Armas, cero No, te puse un precio bajo Para ver si era un tipo de fiar No tiene nada Cabrón, primero me pones el precio alto Y después el bajo, ¿no? Digo yo Vale, perfecto No, no tiene absolutamente nada Ahora, ¿quién es este? Ahora, ¿quién vergas es este? ¿Y ese coche? ¿Y ese coche? Pues no sé Algún gracioso Bueno Me ha visto con un arma Con lo cual Entorno Hombre Con Arma Blanca Tengo que hacer Lo correcto Eh ¿No será ese el que te vendió el...? ¡Eh, eh, eh! ¿Quién eres, amigo? Hola, güey Simplemente quiero pasar Para Hacer el trabajo, nada más ¿Qué trabajo? ¿Qué trabajo? ¿Os importa que pase? Bájate, no Bájate, bájate, bájate ¡Eh, eh, eh! Bájate Bájate o te bajo Bájate o te bajo Baja, baja Manos arriba Manos arriba ¿Qué pasa? Manos arriba Manos arriba, güey Manos arriba, amigo No he hecho nada Si quiero pasar Tengo que trabajar Y ya está A ver qué lleva este güey aquí ¿Pero dónde tenéis que ir? Aquí Aquí se ha cerrado esto ¿Qué lleva el petejo ahí? Dinero Nada Dinero negro Nada Nada Lleva bombona de oxígeno Carnet del gimnasio Hamburguesas Es empleado público Y no lleva armas Está limpio ¿Seguro que solo vas a trabajar? Con bombonas Con bombonas de oxígeno Y trabajando de De camionero Pues no me cuadra, la verdad Sí, sí O sea, que Guay, llevo un lag Que no quiero hacer nada Simplemente voy a trabajar Tengo la ruta por aquí Justo ¿Y por qué tienes una bombona de oxígeno? Mira Pírate Pírate hacia allí Vete, vete, amigo Pero vete para arriba, por favor O sea, esta ruta está cortada Vete por allá arriba Por allí Por allí ¿Te vas ya o qué? Buah Así me gusta A ver, Pablito Pablito ¿Quiénes serán? Ya te han estafado Puedes comprar Vaya vuelta Vaya vuelta ¿Quién te ha vendido las armas? ¿O quién te ha estafado? ¿Y te ayudamos? Pues mira El nombre del 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 Güey que me estafó Pues no Ni vergas ¿Y no puedes llamarlo Ahora mismo Y que venga aquí? ¿Usted cree que va a venir? Pues no lo sé Pero llámale Y dile que tienes Los 15.000 Que te faltan Pero si Pero si el güey ya Dijo que no Que a la verga Que se quedaba el dinero Y que Y que ya Así Rápido ¿No te dijo que te faltaban 15.000? No, no Me dijo Me dijo Que usted me paga 80 Y digo Pues la verdad Que no le voy a pagar 80 Usted me dijo primero un precio No sé qué Y me dice Bueno, pues nada Se quedó usted sin dinero Adiós Vaya Vaya Dice Porque el precio Dice Porque es que el precio Ha cambiado Y digo Ah, cambió Digo, bueno Como usted quiera Estados de ánimo No se preocupe A la que lo coja Ese hombre Ese hombre ya está muerto Ya firmó Ya firmó Ya firmó su muerte Que va No tiene dinero No nos estás Jodiendo, ¿no? Pablito Seguro, Pablito Confiamos en ti, eh Tu compa Me acaba de regritar, güey A mí no me digas Que me están jodiendo Porque es que me hagan Como putazos Estoy bien encabronado ahora ¿Me entiendo o no? Y en tu maletero No tendrás nada, Pablito Busca en el pinche maletero Donde se te vengan ganas, cabrón Busca donde quieras No, confío en ti Confío en ti Sé que te han estafado Es decir, ahora Ahora en teoría necesitas ¿Cuánto dinero más? No, no necesito nada más El compa ya está muerto Es que ya Ya aunque él quiera ya no Ya está muerto Pero si le das la diferencia Entre 65 y 80 No te lo da No, tampoco Es que el compa no quiere Ah, te ha robado La madre Porque él quiso Porque él le dio la gana Y no puedes llamarle ahora mismo Y decirle que tienes que verlo O le llamo yo Si me da su teléfono Pues claro, por supuesto Te cago en la puta ¿Vale? Que mario ala Dale su número, yo le llamo Déjame en el garaje central Por favor, Horacio Vamos Vamos todos para allá Listo, ahora llamaré al tío Ya está fao Y a ver qué me dice Si Pero dale fuerte, eh Yo ya me Dale fuerte Ponte el cinturón Por si acaso Puesto A veces se me complica Esta bajada, eh Fuerte, fuerte Horacio, cabrón Se me volvió a partir el orto Me duele Gustavo ¿Estás bien? ¿Puedes conducir? Creo que sí Y si no lo intento Pablito Uf No, Pablito está fatal Pablito Mira, mira la cara de Pablito Mira, eh Primera persona Pablito La cara de Pablito Buah, necesito Necesito un doctor, eh Pero creo que me voy a ir a dormir Sí Y el próximo día voy al hospital ¿Sabes? Estoy igual Yo creo que me voy a dormir Y lo que hago es El siguiente día Nada más Empezar Me voy al hospital Y... Y roleo Y roleo todo esto Estoy complicado No pasa nada No pasa nada Mira Vámonos a dormir aquí Los tres ¿Qué? Dentro del coche Porque yo ahora no puedo ni caminar Vale Vámonos a dormir aquí los tres Y el siguiente día Continuamos Bueno Con el procedimiento ¿Os parece bien? Sí Me parece bien Bueno Épico final del capítulo La verdad Épico Épico Nos vemos mañana ¿Vale? Si todo va bien